Bien, estamos en el interior de lo que es este hotel. Vean ustedes, está un grande homero que sigue trabajando acá con un matafuego. Aquí, muy cerca de estas casas, ahí lo están viendo ustedes en las imágenes de Rubén Alves, en lo que son habitaciones, vemos lo que es el humo en este caso, las llamas que quedaron ahí contenidas cerca del muro perimetral de este establecimiento, mientras que aquí a nuestra derecha vemos lo que es todavía el campo, que ha quemado buena parte del mismo y el fuego se sigue arrastrando, se sigue ganando metros, es un trabajo incensante que viene haciendo bomberos. Vean ustedes ahora a la derecha, Rubén, lo que es la nube de humo, lo que hace sin dudas más complejo el trabajo de todo el personal de bomberos. En algo que, reiteramos, tendremos que ir acostumbrándonos con el tiempo que se viene, lo que es el déficit hídrico, la falta de lluvias, la seca, y bueno, todo un trabajo que hace el cuerpo de bomberos, desplieguen y están haciendo, y que siempre están atentos para lo que es el trabajo y tratar de ir controlando toda esta situación. Que reiteramos, vamos teniendo distintos focos que se van desplegando en toda esta zona, en entorno a lo que es el Hotel Point, aquí sobre la ruta del aeropuerto. Un trabajo incesante que vienen haciendo funcionarios de bomberos, y estar en esta situación, imagínense, son los que estamos relativamente controlados. Pero miren acá, muy cerca de lo que es el muro, en estos árboles, como el viento ha hecho, ha incidido directamente en que el fuego fuera ganando terreno, y trate de llegar a la copa de los árboles y ganando altura. Pero digamos, es una situación bastante compleja, pero que tiene al cuerpo de bomberos trabajando incesantemente para el contralor de este incendio, este foco ilmio que se generó en el principio de la tarde de esta jornada. Escuchan ustedes de fondo lo que es el fuego. Y esto que estamos hablando de malezas, y bien parte seca y verde. Por eso, bueno, bomberos ha tratado de controlar, nos está más cerca de las distintas habitaciones del hotel. En esta zona donde, bueno, seguramente por el pasto, por el camino, la calle, va a llegar hasta aquí, va a parar el foco, va a parar el fuego. Pero allá vemos cómo se van metiendo los distintos funcionarios para controlar este incendio que se generó en el principio de esta tarde. Bueno, estamos ya sobre lo que es, prácticamente llegando a la zona de donde estaban los malitos, este monte, pero para ver ustedes, todavía sigue trabajando personal de bomberos acá, tratando, bueno, de enfriar esta zona. El fuego, literalmente, llegó a la pared de estas habitaciones. O sea, paró en la pared. Ese es el tema, ¿no? El fuego llegó hasta ahí. Y bueno, acá, personal de bomberos que nos hemos estado trabajando todavía, le voy a pedir a Rubén, seguramente con el Zoom. Nosotros a simple vista lo vemos, pero con la cámara seguramente usted lo va a ver mejor. El viento hizo tan compleja esta situación que ha estirado el fuego y todavía sigue arrastrándolo. Allá a lo lejos, ven ustedes todavía las llamas. Mientras esta zona todavía ya está controlada, digamos, ha parado aquí el fuego, pero ha quemado muchísimo, ¿no? Ha quemado demasiado. Miren ustedes cómo se aviva. Cada vez que hay una ráfaga de viento, se aviva la llama. Y vemos, la verdad, muchísimo todavía. Es toda una zona forestada. Es una zona amplia, forestada. Y tenemos, bueno, también las malezas de este campo natural. No es un monte controlado y eso hace complejo mucho más el trabajo de bomberos. Pero si vemos aquí a la... Rubén va acompañando la imagen, lo voy a contarte. Miren todo lo que es toda esta zona que ya se apagó, ¿no? O sea, es poco controlado, no hay poco a no ser humo. Por supuesto, el área es muy caliente. Pero miren todo lo que se ha quemado. Todo lo que ha quemado este poco híbrido en toda esta zona. Y bueno, aquí personal bomberos ya comienza normalmente el trabajo de enfriar toda esta zona y precisamente las paredes, todo lo que es esta zona que, reiteramos, las paredes de estas habitaciones pararon lo que era el fuego. Por suerte, no hay material, combustible, paredes, lo que es la planchada, es todo cemento. Y eso generó, bueno, por lo menos frenar. Una barrera para este poco híbrido que se va extendiendo hacia la zona de la ruta densa humareda sobre la ruta del aeropuerto. Y bueno, los vehículos ya vemos que van tomando precauciones, por supuesto, al ver esta densa humareda. Y bueno, un trabajo de bomberos que ya lleva un muy buen tiempo aquí en esta zona de la capital departamental, en este monte natural que ha generado hoy una tarde compleja para personal de bomberos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!